Hola mis amigos, bienvenidos a su canal Ricos Postres y Más, mi nombre es Conchita. Quisiera saber cuántos de ustedes conocen los funnel cakes. Estos funnel cakes son muy famosos aquí en los Estados Unidos en las ferias. No sé si en México o en otra parte los conozcan o sepan lo que es, pero ahorita yo les voy a compartir mi receta. Y no se preocupen por las cantidades que van a ver aquí, abajo en la cajita de descripción les voy a dejar la receta para una cantidad más grande. Aquí vamos a mezclar primero nuestros ingredientes secos. Tengo aquí harina, azúcar, polvo para hornear y sal. Vamos a mezclar primero los ingredientes secos. Y luego vamos a agregar los ingredientes líquidos. Vamos a agregar nuestro huevo y también nuestra leche y vamos a mezclar poco a poco. Aquí puede ser que vamos a necesitar un poco más de leche que esta cantidad que tenemos aquí, que viene siendo una taza. Tiene mucho que ver el clima donde estamos, entonces eso hace que cambie un poco principalmente la harina y el líquido. Creo que le voy a agregar un poquito más de leche porque si se mira un poco gruesa la consistencia de nuestra mezcla. Un poquito nada más y seguimos mezclando. La consistencia que estamos buscando es como cuando preparamos pancakes o hot cakes, como los conozcan ustedes. Miren, ahora sí corre un poquito más fácil. Entonces esto es lo que estamos buscando, exactamente esta consistencia. Vamos a necesitar un embudo para preparar nuestro funnel cake. Ok, entonces ahorita vamos a pasar a la estufa y ahí vamos a seguir el siguiente. Bueno amigas, tenemos a la cacerola con aceite. El aceite tiene que estar caliente. Aquí primero voy a tratar a ver si ya está listo con un poquito. Y si parece que ya está. Bueno, entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a vaciar aquí en el embudo mi mezcla, pero lo que quiero hacer es taparlo con el dedo antes de vaciarlo. Ok, entonces vamos a vaciar la mezcla. Y no hay ninguna forma correcta o incorrecta de prepararlo. Lo único que voy a hacer es soltarlo y hacer esto, miren. Vamos a hacer círculos. Rellenar los círculos y todo lo de aquí del que tape los hoyos. Esta es la cantidad que voy a hacer porque no lo quiero muy grande tampoco. Entonces por eso escogí esta cacerola. Y aquí solamente vamos a esperar a que agarre un poco de color en la parte de abajo para poderlo voltear. Mientras se termina de cocinar, vamos a ponerle en un plato, vamos a ponerle unas servilletas de papel para cuando salga lo pongamos aquí encima para que se oscurra un poco el aceite. Entonces lo vamos a poner aquí en el lado. Voy a revisarlo de la parte de abajo a ver si ya lo podemos voltear. Y sí, ya lo podemos voltear. Entonces le damos la vuelta. Y lo vamos a seguir cocinando de la parte de abajo. Si lo quieren más doradito, entonces ustedes lo pueden dejar más doradito. Lo vamos a revisar de la parte de abajo. Y le falta un poquito más todavía. Yo le voy a dar otra vuelta más, nada más para que se dobre un poquito más de la otra parte de enfrente. Y bueno, miren, como pueden ver, aquí está ya terminado. Ahora lo voy a pasar al plato de la servilleta y lo voy a dejar un ratito ahí para que se... Bueno, mis amigas, pues llegó la parte más divertida que es la decoración. Aquí ustedes van a decorarlo como ustedes quieran. Le vamos a agregar un poquito de azúcar en polvo. Y luego le vamos a poner fresas. La cantidad que ustedes quieran. Amigas, tiene un olor riquísimo. Aquí ya se le agregaría el dessert topping. Pero lo voy a cambiar un poquito y lo voy a hacer estilo mexicano. Y la razón por la cual digo estilo mexicano, porque vamos a agregarle ingredientes mexicanos. Le voy a poner un poquito de la lechera. Sabor chocolate que apenas lo acabo de descubrir. Yo no sabía que vendían sabor chocolate. Le vamos a agregar un poquito de cajeta quemada o envinada. Pero en este caso va a ser quemada. Miren, amigas, aquí también tenemos cajeta. Se las voy a enseñar para que vean cómo se ve. Miren. Les quiero enseñar esta cajeta, porque esta cajeta ya les enseñé cómo prepararla. Y está en mis videos. Ahí si la quieren ver, búsquenla para que aprendan cómo prepararla. Y está deliciosa. Pero el día de hoy no le voy a agregar de esta cajeta. Le voy a agregar más fresas. Ustedes usen su imaginación aquí. Pueden agregarle duraznos, manzana, helado de diferentes sabores. Yo le estoy agregando bastante fresa, porque me encanta la fresa. Un poquito más de azúcar en polvo. Y le vamos a poner un poquito de crema. Un poquito nada más. ¿Cómo ven, mis amigas? Riquísimo, ¿verdad? Y súper económico, ¿ok? Ustedes se lo pueden preparar a sus familias en su casa y les va a encantar. Se los aseguro. Entonces voy a probar un pedacito. Riquísimo. Miren. Lo voy a probar. Wow. Está perfecto. Así es que ya saben, mis amigas, ya pueden prepararlos en su casa. Ya no tienen que esperar a que esté la feria para poder comprarlo. Bueno, quiero explicarles. Aquí tengo un anillo de 2 y media pulgadas. Este anillo lo podemos hacer grande hasta 4 pulgadas. Se puede abrir, miren. La razón por la cual estoy compartiendo esto con ustedes es porque pueden hacer sus funnel cakes de esta medida. Y los pueden hacer individuales, más pequeños, o para fiestas de niños, o lo que ustedes quieran. Entonces lo que se hace aquí es meter el anillo adentro de su cacerola que van a usar. Y aquí mismo van a hacer exactamente lo que hicimos con el funnel cake grande. Aquí tienen ya la mezcla adentro. Lo van a tapar casi con el dedo. Y cuando ya estén aquí, lo sueltan y ya le dan la forma a sus funnel cakes. También venden los anillos un poco más grandes. El funnel cake que preparamos ahorita es de 8 pulgadas. Ok, nomás para que tomen esto en cuenta. Espero que no se hagan aburrido y que no las haya confundido. Espero también que les haya gustado este video. Están muy, pero muy sabrosos los funnel cakes. Si no los has probado, pues te recomiendo que trates esta receta. Me despido de todos ustedes. Bendiciones. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.